salió salió por si acaso perdón perdón así que dan y modulo ya ni voy vamos arriba con las informaciones del mundo de la tecnología y es que realmente no puedo aguantar los nervios porque tengo amiguita vecina nueva pero vamos a hablar de yo sé que tú eres un hombre que regularmente viaja como seis veces al año a distintos puntos del planeta quisiera entonces entonces hay soluciones que más pueden presentarse para ti específicamente hemos encontrado una mochila muy interesante que es una power pack es una mochila que además de cargar cosas dentro también te sirve para cargar distintos dispositivos pero no cargarlo dentro de él sino recargar este power pack de hp es una solución para distintos dispositivos en cada bolsillo tiene conectores que tú le puedes poner diferentes separa la doctora que descargada también porque es una maleta que tú la puedes llevar y sacar tus dispositivos cargados exacto tienes ahí la posibilidad de conectar cámaras de vídeo laptop cuatro o cinco equipos como dos celulares una tableta bueno todo eso que se presenta ahí entonces es bastante cómoda fíjense que se usa como un bulto de manos y también como mochila es una terminación muy atractiva terminamos metiendo cosméticos además de pero no intenta conectar sus dos cámaras celulares tú con todo eso junto ahí se roban esa mochila eso de seguro son 22 mil 400 miliamperes que tiene una batería que tú la cargas en tu casa ya no hay cosas que ya llenas de cargas para cuando no sigas pues yo puedo jumpear el carro ahí esta power pack de hp la lanza una marca muy importante también tiene un cargador para laptop de hp o sea que ahí van ganando más los que tienen hp aunque también depende del plug de carga y la carga que necesitas tu laptop lo puedes conectar no creo que funcione para mac porque las mac tienen un conector distinto entonces partiendo de eso es interesante lo que puede darte esta mochila por 200 dólares que le parece 200 dólares si no es razonable porque un power bank ahora mismo te cuesta 60 dólares 50 dólares el propósito barato la nueva barra hasta barato ahora lo siento 17 pulgadas te puede cabre una laptop o sea que bastante grande también pero hay gente que deja laptop ipad te sigue diciendo celular exacto hasta un ipod exacto todo eso te puede ir y aprueba de agua a propósito también también encontrar y comprarla está en la lluvia y